Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Black Desert de nuevo. Vamos a darle cañita a la Valkyria, que ya tenemos su awakening, os lo quería enseñar. Bueno, ya sabéis que os traje un vídeo de la joyería de media, os enseñé un poco lo que era media, los campamentos que habían. Hoy os voy a enseñar el campamento más importante de media y por el cual viene todo el mundo aquí, que son los Sousands. Y además os voy a enseñar una manera de conseguir bastante pasta aquí, y qué nivel deberíais de venir y todo el rollo. Pero este sitio os va a molar. Bueno, ya sabéis que media es como la primera expansión que sacaron en el juego. Entonces vimos, por así decirlo, media parte 1 en ese vídeo con la Valkyria donde sacamos la joyería, que fue bastante inesperado, la verdad, de ese pedazo de set de joyería. Impresionante, que no lo tenéis. Por mucho que tengáis media, ese set no lo tenéis en Latinoamérica, que mucha gente me ha preguntado y tal. No lo vais a tener allí por una sencilla razón, porque lo han sacado ahora aquí en Europa. Y allí vais más o menos con un año de retraso en parches, entonces a saber cuándo lo tendréis aquí, pero de momento no lo tenéis. Lo bueno es que os voy a enseñar todo lo demás y cómo sacar bastante dinerillo por esta zona, ¿vale? Así que nada, gente, vamos a darle cañita. Estamos en media, como os podéis imaginar. Ya sabéis que os dije que media era esa expansión del mundo de Black Desert, que era todo esto, ¿vale? Toda esta zona que estáis viendo. Os he enseñado Abandonet Iron Mines, os he enseñado los Helms, los Elric, y aquí está media, ¿vale? O sea, media, perdón, Sausa. Tenemos dos, ¿vale? Dos sitios. Este, que es el más duro de todos, le hicieron un rework hace poco, hace dos, tres meses puede ser, y sacaron estos Sausans, que son más tochos todavía, que se llaman Sulfward. Y están los Sausans de toda la vida, que son estos, ¿vale? Este sitio te recomienda tener un AP de 100 a 180, ¿vale? Es muy amplio, el de 100 a 180, y no es muy correcto, porque realmente con 100 de AP aquí no haces una mierda. Pero si te vienes en equipo, con grupo, con gente, sí, ¿vale? Si juntáis cuatro o cinco tíos y os ponéis a matar a aquí Sausans sin parar, entre todos, teniendo 100 de AP o 120 cada uno, vais apañados. Pero para estar tú solo aquí, 160, 170, 180, ¿eh? Y nosotros vamos a ir solos. Aparte de eso, os voy a enseñar el Aguakenin de la Valkyria. Ahí lo tenéis. Esa pedazo de lanza impresionante, ¿vale? Muy, muy tocha. Y vamos bien equipados, se podría decir. Llevamos una... Bueno, me ha bajado el casco, que lo tenía dos, y me ha bajado a uno. Lo quise tirar, le tiré un tri al casco y no me subió. Le tiré un tri a la Brunil y tampoco me subió. Si tiras un tri, ya las cosas te bajan, ¿vale? A partir de duo las cosas te empiezan a bajar. Entonces, bueno, creo que puede bajar de PRI a 15 también, ¿se podía? No me acuerdo. El caso es que tú empiezas a tirar ya de esto y esto duele, ¿eh? Entonces, esto me bajó y el casco también me bajó. Me bajaron los dos a... los tenía los dos a duo y me bajaron a PRI por intentar un tri en los dos. No me subió ninguno, así que mala suerte. Pero lo bueno es que esos stacks los hice, los guardé y me saqué el tri de cazarca, que sí que me entró. Con lo cual tengo un tri de cazarca. Esta cazarca vale 500 millonacos, ¿vale? Y la tenemos en la Valkyria. Mi main es el ninja, pero no tengo cazarca para él. O sea, la tengo, pero la tengo que ir subiendo. Así que en algún momento puede que acabe vendiendo estos ítems. Pero bueno, ya lo veremos. Y tengo la Dandelion, que la tengo en duo. La acabo de subir hoy, a duo. ¿Vale? Que es la lanza de la Valkyria. La Valkyria lleva este awakening, se llama Lantia. Y es increíble, la verdad. Es muy, muy tocho. Lo que pasa es que todavía no sé jugarlo porque la acabo de subir realmente. Pero es increíble. Luego tiene habilidades muy, muy chulas, como por ejemplo esto. ¡Bum! Metes el salto de panteón ahí a la bestia. Y luego cada skill que tires con la Lantia, si le das luego al espacio... ¿Vale? Skill de, por ejemplo, movimiento y... A ver si me sale. Bueno, creo que lo tengo puesto ahora mismo. Y esto, esto me encanta. El esquivar y... O sea, me mola bastante. Puedes tirarte lo que es el... El AP. Lo que pasa es que estoy intentando ver cómo era. Porque te puedes tirar el AP. No, el DP, gente. Tienes un buffo de DP. Muy tocho, muy tocho. Es este. Este. Este buffo. El Heaven's Echo. Pero no me acuerdo cómo se hacía para tirarlo. Pero deberíamos de tirarlo. Bueno, luego veo cómo se tira. Pero esto es increíble. El Heaven's Echo. Lo puedes tirar con la... Con la Wagening. Y te metes... Te buffas un montón en la AP. Gente, mira. Veinte de DP más. DP, eh. Y mirad mi DP. Llevo 233. Con 20 diríamos... Iríamos ya con 253. O sea, es que no me haría ni daño. Pero bueno, ya. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vamos a ir para allá. ¿Vale? Y os voy a enseñar un poco... Cómo es el Awakening de la Valkyria. Lo estoy aprendiendo, eh, gente. No sé jugar muy bien todavía la Valkyria. Es un personaje complicado. Con la Lancia. Pero... Pero bueno, poco a poco. Entonces os lo voy a enseñar. Y así veis también Sousan. Bueno, lo primero que debéis de hacer con Sousan, gente, es... Yo lo primero que haría es veniros aquí. ¿Vale? Os dais cuenta que estoy en un sitio que se llama Kusa. ¿Por qué me vengo aquí a Kusa? Porque hay un Stable Master. ¿Vale? En este Stable Master que tenemos aquí. Justo este señor que estoy hablando yo. Os recomendaría iros al Stable. A la Shop. Perdón. Y compraros esto. El Wagon. ¿Vale? Creo que será este, ¿no? El Wagon. No, este no. Ese es este. El Farm Wagon. ¿Vale? El Wagon Registration. Farm Wagon. Esto es un... Un caballo. Con 180.000. ¿Vale? No vale nada realmente. Esto es un caballo. Son cuatro caballos y una caravana. ¿Vale? Una carreta. Perdón. Entonces lo compráis y lo metéis dentro del Stable. ¿Vale? Y lo vais a tener aquí. La carreta. Que le llamo yo. ¿Vale? Vamos a repararla. Que la tengo ahí medio jodidilla. Y esta carreta la sacáis. ¿Vale? Y ahí la tenemos. Y esta carreta deberíais de llevarosla. A cuatro caballos. No. Lleva dos. Los cuatro son más grandes. Esta carreta deberíais de llevarla a Sousan. Esto es lo primero que os recomiendo. Si vais a venir aquí. Vámonos. Y ahora nos vamos a ir a Sousan. ¿Vale? Otra cosa que os recomiendo. Venir aquí. A este sitio primero. Os voy a enseñar. ¿Cómo se farmea aquí? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se consigue mucho dinero? Mucha gente me dice. ¿Cómo tienes tanto dinero? Rebe. Bueno. En realidad no tengo dinero. Si vais a mi banco. Fijaros el dinero que me queda allá. Pero claro. Me estoy equipando tantísimo. Me quedan 600. O sea. 100 millones solamente. Tengo ahora mismo 200. No. 170 o 180 millones en una pre-order. Con lo cual. En realidad tengo unos 280 millones. De dinero libre. Antes tenía 500 y pico. Pero también es cierto. Que si yo meto todo mi. 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 Mi siten ya en el banco. Si lo meto todo. 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 Todo lo que tengo. Con mi kunoichi. Con mi ninja. Y sobre todo con la valquiria. Que la valquiria. El equipo que lleva la valquiria. Es el más caro de todos los que tengo. Tengo unos 1700 millones ya. O sea. Que realmente estoy. Estoy a tope. Pero bueno. Es lo que os digo. Ya no tengo tanta pasta. Pero mucha gente me pregunta. Rebe. ¿Cómo haces tanto dinero? Bueno. Os voy a enseñar ahora mismo. Cómo se hace dinero. Yo lo hago en ninjas. O sea. Ninjas. Perdón. En piratas. Normalmente. Pero aquí también se puede hacer. Bueno. Os traéis. Os venís aquí primero. Y este quest. No sé si era uno de ellos. A ver. Sí. Este es uno. Que es romper las tiendas de campaña. Este es otro. Yo creo que sí. Que todos los quests de aquí eran de Sousa. Aquí hay otro. Os aconsejo hacer todos los quests de Sousa. ¿Vale? Todos. ¿Por qué? Pues porque aquí tienes que coger dos y hay otros dos. Porque son dinero y contribución gratis. Ya que vais a venir a farmear aquí. Por lo menos coger los quests. Y luego aquí está el blacksmith. Venden pociones y demás. Fijaros si va a tocha mi valquiria. Que no me voy a llevar ni. No me voy a llevar ni potis. Gente. Y aquí creo que había más. Aquí hay una misión. Que entregándole a este tío 10 piedras de armor y 10 piedras de weapon. Gente. Que es bastante. 10 de weapon. O sea 20 blackstone en total. Te dan el 50% del nivel o por ahí. O el 40%. No me acuerdo cuánto era. Pero eso es mucho gente. Yo no os lo recomiendo la verdad. Bueno. Si estáis hasta la polla de farmear y queréis subir rápido. Pues hacerlo. Pero vamos. Yo no lo haría. Ahí arriba tenéis. Lo que pasa es que no me la da. Porque esa no es una de diaria. ¿Vale? Entonces ahí arriba esos bichos también te dan una de matar 200.000. Eso por ahí. ¿Vale? Oye. ¿Llevo cosas en la carreta? Un momento gente. No sabía que llevaba cosas. Entonces tú te acercas aquí. Le das al F5. Así que llevo. Bueno. Pues esto es lo que tenéis que meter dentro. ¿Vale? Ahora lo veréis. Ahora os explico todo el proceso. Bueno. Pues ya está hecho. Así que. Primero. Cogéis el caballo en Sousan. Os lo traéis aquí. Para coger todas las quests. Y ahora os vais a Sousan. ¿Vale? Entonces. Sousan nosotros vamos a ir directamente aquí. Justo a este punto que acabo de marcar. Esto. Ahí es donde vamos a dejar el caballo. Vamos por allá. Que no me llevo ni pociones. Pero lo suyo es que os llevéis pociones. Ya os digo que esto es muy rentable. Tanto en grupo como solo. Si podéis ir solos. Mejor. Siempre. Yo siempre recomiendo ir solos a grindear. Es más aburrido. Sí. Pero sacas más dinero para ti. Gente. Las cosas no las repartes entre nadie. No pones la bolsa. Te lo caen todo a ti. Hay dos tipos de drop en este juego. Las cosas que te caen solamente a ti. ¿Vale? Y algunas cosas. Como items importantes. Anillos y cosas de esas. Que le caen a todo el mundo. ¿Vale? Entonces. Si vas tú solo. Solo te va a caer a ti. Si vas con más gente. Le puede caer a uno o otro. La gente pone la bolsa. Las blackstone. Todas esas cosas se venden. Y se reparten. ¿Vale? El dinero. Equitativamente. Yo he grindeado solo. Y he grindeado en grupo. En grupo por ejemplo. Pero el ninja es una clase. Bastante difícil de subir. Porque no grindea bien. En área. No es como la kunoichi. Como la valquiria. Es muy malo. Para grindear solo. Con lo cual le he subido en grupo. Y no he ganado. Tanto, tanto, tanto dinero. Como estoy ganando con la valquiria. Con la kunoichi. Que pueden ir solas perfectamente. ¿No? Entonces. Yo siempre recomiendo ir solo. Siempre y cuando tengas un personaje. Bien equipado. Y que sea viable para ir solo. Con el ninja por ejemplo. Se suele sufrir bastante. Con la maewa también. ¿Vale? Son personajes que no son buenos. Matando grupos de enemigos. O no son buenos en general. Matando. Grindeando. ¿Me entendéis? Les cuesta un poco. El ninja bien equipado. Destroza. Gente. Destroza cualquiera. Pero son personajes más enfocados. En uno contra uno. Bueno. Entramos por aquí. Por este lugar. Y ahora vamos a ver un poco. Los combos y las cosas. No sé jugar la valquiria. Como os digo. Acabo de obtener el. El. La vandelion. Y me he puesto ahí. Con la wakeni. A probar. A subirla y tal. Ya tenemos a dos. O sea. Equipados vamos bien. Pero. Me falta mucha práctica con ellos. Y ya. Y lo que vamos a hacer es. A enseñar un poco los combos. Cuidado por aquí. Porque si os rompen el caballo. A la mierda. ¿Vale? Entonces os voy a decir. Donde hay que dejarlo exactamente. Hostia. Estoy yendo mal. Es por allí. Os voy a decir. Donde hay que dejarlo exactamente. ¿Vale? Estos tapetadísimos enemigos. Se pegan bastante. El tema de Sausan. Gente. Es que hay bichos. Que son muy. Hay bichos. Que son muy. Tochos. ¿Vale? Hay algunos. Que son súper fáciles. Y otros muy tochos. Aquí hay que dejarlo. ¿Vale? Justo aquí. En este lugar. Aquí. Justo aquí, gente. Paramos. Y nos bajamos. Aquí no coges agro. De ningún. De nada. De ningún sitio. Ni nada. Bueno. Voy a ponerlo un poco más adelante. Porque aquí detrás. Puede ser que sí que coja algo. Aquí. 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 Bueno. Ahí sí que voy a coger también. De ahí atrás. Hay que tenerlo un poquito. Bien controlado esto. Madre mía. El caballo. ¿Dónde va a ir? Voy a dar la vuelta. A ver. Con que lo pongáis ahí arriba. Normalmente no coge agro. En ningún sitio. Pero yo que sé. Igual. Voy a coger agro de esta gente. Pero esto. Hay que liar una. Para aparcar este cacharro bien. Que no veas. Vale. Justo ahí. Justo ahí. Y no debería coger agro. Donde lo teníamos antes. Vale. Ojo aquí. Porque se viene. Vale. Cuidado que os pueden romper el carro. ¿Vale? Bueno. Pues una vez venís aquí. Al maravilloso. Sousan. Pues. Tienes un montonazo de enemigos. Además. Creo que voy a estar solo. Normalmente este sitio. Suele haber bastante gente. ¿Dónde? ¿Qué niveles podéis subir aquí? Hombre. Yo subiría. A partir. En cuanto tengáis el AP necesario. Para venir aquí. Bienvenidos aquí. A partir del 54. 55. Luego el 56 también. Luego ya. Yo ya. El 57 por ejemplo. El Fieropiratas. Pero bueno. Este sitio sobre todo. Se gana. Mucho. Gente. Mucho. Mucho. Dinero. ¿Vale? Se sube experiencia. Y se gana bastante dinero. Pero bueno. Antes de comenzar. Tenemos que ver un poco. Lo que es la Valkyria. Con Awakening. Ya sabéis como es. La habéis visto. Sin Awakening. Sino que con esto. Ya sabéis que tiene golpes increíblemente buenos. Y que es muy divertida jugar y tal. Pero con el Awakening. Cambia bastante la cosa. Es un personaje. Mucho más. Móvil. Tiene muchísima movilidad. Básicamente porque podemos hacer esto. Como si fuésemos un puto Musa tío. O una Maewa. ¿Sabes? Tiene mucha movilidad. Tenemos incluso más. Puedo tirar la E por ejemplo. Y fijaros. Y esplintar sin parar. No me hagas al espíritu. ¿Vale? Es como una especie de carga. Haces poco daño. Pero que no te paran. Y luego. Pues bueno. Aquí tenéis un poquito. El daño. Fijaros. Ahora os voy a enseñar. En cualquier momento. La Valkiria es que coge. Hace así. Salta. Y le pegan. Y se pone la Q. Y hace lo bien. No me pega. Si es que esto es. Esto es un puto espectáculo. ¿Vale? Este personaje. Y eso de caer encima de la gente. Como si fuese el puto panteón. Te puedes cagar. Tienes un montón de folus y cargas. Y bueno. Ahora lo veremos un poco en profundidad. Estoy limpiando este puto. Para que veáis un poco. La cantidad de enemigos que hay. Este es el mejor sitio. Realmente. Tienes que dar la vuelta. Pero dependiendo un poco del daño que tengas. ¿Entendéis? Bueno. Vamos a ver un poco en profundidad. ¿Vale? Habéis visto lo que mete ya. Pero bueno. Es normal. Con el equipo que tengo. Meto bastante. Habéis visto ese tipo de Valkiria ya. El de la espada. El escudo. Ahora tenemos esta. Esta maravilla. Que es el Valkiria. Bueno. A ver. ¿Qué habilidades tenemos? Para empezar tenemos el cambio de arma. Como ya sabéis. Tenemos esto. Que es el Noble Spirit. Que es lo que me he tirado yo ahora mismo. Se bufa muchísimo. Se bufa 20 segundos el AP. Gente. Más luego. El otro buffo que tienes aquí. Son otros 20. Con lo cual puedes ir con 40 de AP más. Pero bueno. Esto tiene un cooldown bastante corto. Tienes Casting Speed. Resistencia. Te curas y regeneras vida. Y además energía. Bueno. Es una pasada. Pero bueno. Es un super buffo. De 3 minutos. Esto es más para un duelo PvP y tal. Cuando te encuentras con un tío. Te tiras esto y lo revientas. Tenemos esto. Que es el Sith. ¿Vale? Para ir para adelante. Y como si fuésemos un Musa. El autoataque. Que es lo que no se sube. Como veis. No lo estoy subiendo. Tenemos el Sancrum Ferit. Que es esto que estáis viendo. Simplemente con el RB. Esto es una de las mejores habilidades que tienes. Porque realmente mete mucho. ¿Vale? Mete bastante. Y simplemente dejando pulsado la R. Para finalizar un buen combo. ¿Vale? No está nada mal. Además podemos hacer luego el follow con el espacio. Siempre que haces una habilidad con la Valkyria. Tienes como un follow que es una carga. Eso es. Que acabáis de ver. ¿Vale? Entonces si yo cojo un grupo de enemigos. E inicio como os he dicho. Con simplemente la E. Fijaros. Simplemente con la E. Perdón. Con el botón de derecho. ¿Vale? Lo dejamos. El golpe que vamos a hacer. Pum. 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 Y ahora espacio. Mirad el daño que he hecho. Y no he hecho nada realmente. Un par de skills. ¿Vale? Fijaros el daño que me están haciendo. Gente. Es que es ridículo. Esto es solamente el RB del ratón. Esto que estáis viendo. ¿Vale? Solo estoy haciendo RB de espacio. RB de espacio. Estoy haciendo nada más. Ya está, Gemina. ¿Vale? Así que ya sabéis. Un poquillo. Lo sencilla que es la. El ataque básico. Por así decirlo. Luego si te quieres complicar un poco. Por cierto. Os enseño el ulti. Ahora que tengo el 100%. El ulti es. Tiras el celestial. Con el arma mine. Que es para atrás y a la E. Y darle más a la E. Esto es el ulti. Atorvado por culo a todo el mundo. Ese es el ultimate. ¿Vale? Entonces, bueno. Aquí veis visto un poquito. Ya os digo. Simplemente. Estoy usando el botón derecho y el espacio. ¿Vale? El espacio es una pequeña carga. ¿Vale? Ya está. Sin más. Siempre. Siempre que acabes un combo. Que acabes de pegar un par de golpes. Le das el espacio. Y haces la carga. Uno, dos. Espacio. Carga. ¿Vale? Ya está. Es muy sencillo. ¿Veis? Uno, dos. Espacio. Carga. O sea. Mete unas hostias esto. Que se te va la puta olla. En definitiva. Que simplemente con ese golpecito. Ya podéis hacer bastante daño. ¿Vale? Simplemente hemos aprendido uno. Y fijaros ya. El daño que hace. ¿Vale? Está bastante bien. Está muy muy bien. Además te sube el crítico. Como podéis ver. Un 20% durante 10 segundos. Te da energía por cada buen hit que hagas. Con lo cual está muy bien. La verdad. Luego tenemos. Purificaciones. Shift más LP. ¿Vale? O sea. Ratón izquierdo. Esto lo que hace. Es meterles una leche. Con el escudo. ¡Pum! Y les da la vuelta. ¿Vale? Esto está guay. Para golpear por la espalda. Y hacer el doble de daño. Luego tenemos por aquí. El. Castigatio. Que me gusta mucho. Porque. En palas al tío. ¡Pum! 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 Simplemente con botón derecho y atrás. O sea. Con botón de atrás. Perdón. Y clic izquierdo. ¡Pum! 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 Metes! Tienes que darle varias veces o dejarlo apretado. Y lo dejas. Fijaros. Ese es el Castigatio. ¿Vale? Y. El otro que hemos dicho es. Este. Que es el escudo. ¿Vale? Que te da la vuelta. Eh. Tenemos. Astilidium. Que es arriba y a la F. Y es ese castañazo que estáis viendo. Que es como una carga. ¿Vale? ¿Vale? Eso mete muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. Y se puede combinar. Le das al espacio. Y vuelves a acabar. Otra vez. ¿Vale? Con ese combo. Entonces es otro. Otra buena. Además nos sirve como carga. Es una verdadera pasada. Y tenemos. El. Este que es el. Joder. Quédate encima. Este que es el. Que clavas la espada en el suelo. O la lanchia. Y los manda todos a tomar por culo. Con super armor. ¿Vale? Ahora te pones super armor. Y te haces usando. Está bastante bien. Muy muy bien. Y luego. Sobre todo cuando caes encima de muchos enemigos. Luego tenemos el. Santix de Englard. Que este es el ulti. Que os he enseñado antes. ¿Vale? Esto si lo combinas con un. Celestial Spear. Te lo pone ahí. Tú lo que tienes que hacer es. El Celestial Spear. Como ya recordaréis. Es un golpe muy importante de la Valkyria. Es este. ¿Dónde estaba? Joder. Que no lo veo. Este. ¿Vale? Que simplemente con. Para atrás y a la E. Tira los tiros al suelo. Esto para iniciar está muy bien. Luego si le das. A la F de nuevo. Pues lo que hace es. Tirarte encima. De la gente. Tal cual. ¿Vale? Caes encima. Entonces usas esto. Para caer encima. Si lo haces después de un Celestial Spear. Caes encima. Tal cual. ¿Vale? Vale. Mirad. Le damos a Celestial Spear. Estás con el arma. Si os doy cuenta. ¿Lo veis? Estamos con el arma. Estábamos con la. Estábamos con la. Con la Lancia. Y de repente sacas la Main. Weapon. ¿Vale? La Espada y el Escudo. ¿Por qué? Pues porque te cambia. Este golpe te cambia automáticamente. No tienes que hacer ningún cambio tú. ¿Veis? Y ahora le das a la F. Y cambias otra vez a la Lancia. Y caes encima. ¿Vale? Y has usado la habilidad. Es de las mejores habilidades que hay. Porque los tiras al suelo. Caes encima. Y le revientas. ¿Vale? Y encima es el Ulti. El tema es que. La putada es que usas el Ulti. Y es una putada. No lo puedes cambiar. ¿Vale? O sea. No sé si habrá alguna forma de no tirar el Ulti. Creo que si le haces esto. Se supone que no la puedes usar. Entonces. Te haces esto. Y le das a la F. Y ahora pega patadas. ¿Veis? Porque le hemos echado el candado. Entonces lo del Ulti. Hay que controlarlo un poco. Hay que saber siempre cuando tenemos un Ulti. Y saber. Que si hacemos este golpe. Vamos a caer encima del tío. Tirando un Ulti. Lo bueno que tiene esto. Es que cae encima. De. No de donde tú. Estés apuntando. Sino del tío que le hayas dado. Entonces. Si por ejemplo. Hay un mago en PvP. ¿Vale? Hay un tío. Imaginaos que ese tío es mago. Ese de ahí. ¿Vale? Y le tiras a la Celestial Espiritu. Y le das. Y luego le das a la F. Vas a caer encima de él, gente. Da igual donde se vaya. Incluso el mago que tiene Telepor. Tira el Telepor. Y caes encima de él igualmente. Fijaros. Bueno. No le he dado. Por eso no me tiró encima de él. Tiene que estar en rojo. Si no, no le damos. ¿Vale? El Celestial Espiritu tiene su rango. Pero no tanto. Vamos a esperar un poquitín. Vamos a esto. Y ahora le tiramos a este. Y vais a ver cómo caigo encima de él. ¿Veis? Pues imaginaros que hay un mago. Que tiene el típico Telepor. O un ninja. Que se va por ahí. Un invisible. Patatín, patatán. Pues coges y le revientas. ¿Sabes? Le tiras el Celestial Espiritu. Y como le des. Espérate un poquito. Y en el momento en el que esperes. Tírale luego. La mierda esa. Para caer encima. Y le revientas. Es que le revientas. Literal. La fe es puto polvo. Es increíble esa habilidad. Es la que más me gusta. La Valkyria. Es como tener a Panteón. Caes encima del tío. En la puta cabeza. Y luego ya tenemos. Lo que viene siendo los. Los Wave of Lights. Que estos son muy famosos. Porque lo que hace. Es que los junta. ¿Vale? Dejas para abajo ir a F. Y los junta a todos. Este es. El combo de. Que os comentaba. De que le das al espacio. Y cargas. El Promptnet. Se llama. Siempre que hagas un combo. Y le das al espacio. Vas a cargar hacia adelante. ¿Vale? Vas a meter con un Finisher. Luego tenemos esto. Que es para curarnos. Shift E. Tenemos una curación. Como ya sabéis. Esta. Pues ahora la usamos con el Shift E. Para poder curarnos. ¿Vale? Aunque yo siempre la pongo en el 2. Y la tengo ahí. Al lado de la poción. ¿Vale? Y el Shift E. Es como un acceso rápido. Y luego tenemos el Staff. ¿Vale? Que es para atrás. RB. O sea. Para adelante. RMB. Botón derecho. Esto. Hace bastante cupita. ¿Vale? Para finalizar en el combo. Entonces. Bueno. Fijaros esto. Esto es muy importante. El que vamos a usar ahora. Que es la F. Voy a pegar aquí un poco. Para coger energía. Y fijaros. Le damos para atrás. Y a la F. Ahora. Punto ahí. Ahí de encima. Y ahora pues. Le castigo en el suelo. Tiro el Castigatio. Y ahora si quiero. Pues yo que sé. Puedo incluso. Luzarlos a todos. Con el golpe este. ¡Bum! ¿Sabéis? Lo quiero decir. Y luego. Bueno. Tenemos también el Blitz Stab. ¿Vale? Luego tenemos el F. ¡Bum! ¿Vale? O sea. Tenemos dos formas de iniciar el. Esto mola un montón. Tío. Lo de hacer. L es con el personaje. Esquiva y dispara. ¿Sabéis? Mola mucho. Tenemos dos formas de. De iniciar. Gente. ¿Vale? Tenemos el Celestial. Como ya habéis visto. Bueno. No lo voy a usar ahora. Porque tengo el. Tengo el último. ¿Vale? Como pega, tío. Madre mía. La Valkiria no es un tanque. Por mucho que la gente se piense. Aunque yo haya dicho. Es tanque. Es el más tanque. Porque tiene más pasiva de tanque. Pero quiero decir. Que pega muchísimo. Que este juego. De todas maneras. No tiene rol definido. Como tal. Fijaros. Ahora por ejemplo. Tenemos. Tenemos ulti. ¿Vale? Voy a tirarlo. Por aquí mismo. Pues tenemos dos formas de iniciar. ¿Vale? Este es el Celestial. Que estáis viendo. Y luego le das a la F. Es el ulti. ¿Vale? Ya habéis visto. Pues. Que caes encima. De unos tíos. Que lo has tirado al Celestial. Y lo bueno. Es que el Celestial. Como ya sabéis. Tira al suelo. Con lo cual. El daño que les entra. Cuando tú caes. Los destroza. Y luego. Pues. Sería el de hacer un Engage. A un Pool. Por ejemplo. Vamos para allá. Este Pool. Por ejemplo. Tú quieres hacer un Engage. Pues le das. Alante a la F. Y ahora. Entonces hagan la F. ¿Vale? Y ahora. Pues. Es otra forma de iniciar. ¿Vale? En vez de desde lejos. Desde cerca. Cargando. Vale. Así es. Incluso. No sé si podrá usar el combo a la vez. O sea. Al revés. Voy a mirarlo. Alante. F. Espacio. Sí. Sí que se puede. Sí que se puede. O sea. Me gustaría. Haces. Palante F. Que es la carga. ¿Vale? Que es esto. A ver si se pone en cooldown. Pero esto es una maravilla. Yo ya os he dicho. Que a mí la Valkyrie. Me está flipando. Y estoy ahí. Que a lo mejor. Le dan por culo al ninja. Fíjate lo que te digo. Bueno. En caso. Os comento. Si tú le das. Palante. Y a la F. Haces la carga. Esa que os digo. Pues ahora le das al espacio. Y luego le das a la F. ¿Vale? Se supone que la F. Es caer en el aire. Entonces. Si tú tiras un celeste. Y luego le das a la F. Caes. Si tiras una carga. Y le das a la F. Caes. Con ciertos combos. ¿Vale? Con ciertas habilidades. No con todas. Pero podemos. La F. No tiene que tirar la instantánea. Tienes como 2 o 3 segundos. Para poder tirarla. ¿Me entendéis? Entonces. Lo que estoy diciendo. Es que lo que podríamos hacer. Gente. Es tirar la. El espacio. Antes de tirar la F. Y luego caes. Si vuelves a tirar el espacio. ¿Me entendéis? Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Vamos al lío. Palante. F. Espacio. Ahora le damos a la F. Para caer. Ahora le volvemos a darle espacio. Ahora los tiramos todos al suelo. Le volvemos a darle espacio. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Un poco. Y ahora. Pues. Hacemos el castigatio. Aquí en el suelo. Reventamos. Que es espectacular. Y lo que más mola. Realmente de la Valkyria. Es que. Puedo juntar enemigos. Y eso en tu EP. Es increíblemente bueno. ¿Vale? Porque también lo hace. ¿Vale? También junta a los. Ya este que duro es. ¿Veis? Por eso digo que. Ahí. Puedes venir con un poquito de AP menos. Pero cuando te encuentres tíos. Como estos. Como el del caballo. O tal. Vas a sufrir un pelín. Eh. Lo único que os vais a encontrar. Un poco. En problemas con la Valkyria. Es el. El usarlo. El usarla bien. Hay que usarla muy bien. Hay que moverse bien. La lanza es un poco complicada de usar. Pero bueno. Más o menos se. Se usa bien. Si empiezas a cogerle práctica. ¿No entendéis lo que os quiero decir? Entonces bueno. Por ejemplo aquí. Luego el buffo este. Le debemos de llevar siempre. Por ejemplo aquí. Pues. Podemos hacer. Mira. Podemos hacer el ulti. Con el otro. Bueno. Te pones el escudo. Esperas que vengan todos. Y pa. 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 Que es increíble Esto es la Valkyria con Awaken Es increíblemente brutal Eso sí, los combos no son fáciles de usar Os tengo acostumbrado, mira, veis Distintado da este y no le doy Porque hace como una especie de L cuando atacas Es por eso digo que tenéis que practicar un poquito Con este personaje Requiere un poquitín de práctica Y luego por supuesto tienes los grabs ¿Vale? O sea tú en un momento que quieras Cambias y grapeas Ahora por ejemplo, como cambio y Le tiras al grab, le tiras al suelo Inmediatamente después Celestial, pum, vuelves a caer Después de caer puedes hacer varias cosas Yo suelo apretar el RB Atrás y todo eso Pero también puedes hacer un castigatio por ejemplo ¿Sabéis lo que quiero de ti? Mirad Caemos Me voy a matar a todos por el ulti Y ahora pues pum, pum, pum En el suelo deberíamos de hacer el castigatio Lo que pasa es que como teníamos ulti Lo hemos matado todos Si os dais cuenta El ulti se carga súper rápido Y bueno, esto es un poco la Valkiria Tampoco tiene mucha más ciencia Y esto es Showsan Ahora no estamos ganando mucha experiencia Porque no tenemos ningún buffo puesto de experiencia ¿Vale? Ni yo me he tirado nada Pero aquí se gana bastante, bastante experiencia Y... Vamos a ver otra cosa ¿Vale? Que por eso os quería enseñar a Showsan De todo lo que hemos matado Que no ha sido mucho Vamos a matar este ultimo ¡Suscríbete! A los que se das Te saca la espada El puto espectáculo de la Valkiria, gente Increíble Y luego esto ya te flipas ¿Sabes? Con lo del dasear Pa' un like o otro Si necesitas energía Haces esto O tiras el 2 Que es la curación más energía ¿Vale? Bueno A ver, os comento Esto Que estáis viendo aquí ¿Vale? Armor fragment Robepiece Y... Esto, los barriles Esto, Showsan suplies Esto todo Le das F5 Y lo guardas aquí dentro Cada cosa de esta que entregues, gente ¿Vale? Que metas dentro Vale, dinero Fijaros Por 100 Un millón Por 1000 Perdón Un millón Esto por 600 Un millón también ¿Vale? O por 800 en otro sitio Pero lo suyo es que vayas a Showsan Garrison O sea, a Sharma Ospos Que está ahí al lado Y esto es en Showsan Eso es aquí Aquí al lado justo Y esto también es en Sharma Y esto por 1000 Un millón Entonces, cada vez que tengas 1000 de esto ¿Vale? Es un millón Son 3 3 millones Vas a conseguir 1000 Muy fácil Muy fácil Entonces tú tienes la carreta La llenas de esta mierda Y luego vas sacando Grunil Crea Sobre todo mucho Grunil ¿Vale? Y los Grunil los vendes ¿Vale? Grunil vale 190.000 Este 187.000 Y se venden súper rápido Con lo cual son Te caen piezas de 200.000 Que van a caer muchas Me han caído dos en un momento Y sobre todo vas juntando todo esto Te llenas la carreta Hasta las putas trancas Y cuando acabes de grindear aquí Te vas Y lo vendes todo aquí En el Sourmas Oathpost este Sacas un dineral de la hostia Gente Y esto es Sousans Y esto es la Valkyria Con Agua Kenin Así que nada Ya os enseñaré más cositas De momento voy a seguir dándole caña A la Valkyria Espero que os haya molado Es algo muy Muy ¿Cómo lo digo? Muy Ah, lo diré Que no es profundo Quiero decir No me sé los combos todavía La Valkyria No me sé nada Hemos visto un poco Lo que vienen siendo Las skills del Agua Kenin Y ya habéis visto que es flipante La puta Valkyria Es acojonante Así que nada gente Yo espero que os haya gustado Que también os sirva de ayuda El tema este de Sousan Y cómo conseguir dinero Y nada más Por mi parte Me despido ya Hasta pronto Chau Chau